¡Hola chicos de Sexto! ¿Cómo están? Estoy aquí para contarles qué vamos a realizar en nuestra semana número 7. Primero vamos a hablar sobre ciencias naturales. Pues en su calendario les anoté de que primero necesito que me investiguen algo. Entonces, van a buscar en su libro, en la página 135 y van a realizar el ejercicio número 6. Ahí ustedes tienen que poner el nombre del Ministerio de Guatemala que se encarga de la protección y conservación del medio ambiente. ¿De acuerdo? Me van a poner cuáles son las tareas que realizan y dónde se ubica. Ese es el ejercicio de la página 135. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar sobre la protección y conservación del medio ambiente. Vamos a hablar sobre cuáles son las formas y vamos a mencionar pues algunos ejemplos. La primera es la reforestación y conservación del suelo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado ya que han visto que han cortado muchos árboles por construir nuevos centros comerciales, nuevas ciudades y muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que sembrar árboles, tenemos que cuidar nuestro suelo para que la agricultura funcione muy bien y tengamos alimentos para comer. También para nuestra ganadería, ¿verdad? Ya que ellos también, acuérdense que se alimentan algunos de lo que es pastos y también beben el agua que está cerca de los ríos. Luego está la protección de los recursos híbridos. En estos recursos incluye todo lo que se refiere al agua. Entonces, por ejemplo, evitar malgastar el agua, cerrar el chorro cuando no lo estemos utilizando. No contaminarlo porque en ocasiones hay veces que vamos a los ríos a nadar o algo así y tiramos ahí la basura o vamos al puerto y también en el mar echamos toda la basura. Entonces, no contaminar nuestras aguas. Otro es la higiene ambiental. Aquí debemos, pues, incluir todo lo que es el aire, el agua, el suelo. Tenemos que tratar de evitar la contaminación. Y aquí también incluimos lo que es la propagación de las plagas. Si nosotros tenemos depósitos de agua mucho, vamos a llamar a mucho mosquito y eso puede convertirse en una plaga. También las plagas para nuestros cultivos son malas, entonces debemos exterminarlas. La conservación de la biodiversidad también es muy importante ya que hoy en día hay muchos animales, hay muchas especies en extinción. Sin embargo, nosotros pues seguimos cazando o seguimos atrapándolas, ¿verdad? Y teniéndolas en nuestra casa y no dejarlas en un lugar donde ellas puedan reproducirse y no extinguirse. Por último, tenemos lo que son las leyes de conservación y turismo. Estas leyes, pues, son creadas para que nosotros podamos conservar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza también. Recuérdense que aquí en Guatemala lo más famoso, pues, son nuestros paisajes. Todo el mundo viene por nuestros paisajes, nuestras ciudades. Pero si las mantenemos en mal estado o no las cuidamos, lo que vamos a hacer es ahuyentar al turismo. Y ya no vamos a tener aquí extranjeros. Y nosotros necesitamos mucho del turismo ya que es una fuente importante de ingreso para nuestro país. Luego vamos a trabajar en nuestro libro lo que es el ejercicio número 5 en la página 134. Después de haber realizado eso, yo necesito que ustedes antes de su clase tengan también una hoja en blanco. Bueno, pueden tener dos o tres por si se confunden y necesitarán otra. ¿Qué vamos a hacer con esta hoja? Vamos a hacer un afiche promocionando lo que son las 5 R's. Mis, pero eran tres, me van a decir. Pues no, les recuerdo que son cinco. Antes habíamos visto solo tres, pero ahora vamos a aprender cuáles son las 5 R's. La primera, pues, es reducir. Sí, esa es la primera. ¿Qué significa reducir? Evitar el uso de algunos materiales. Como por ejemplo, ya se han dado cuenta que han quitado mucho las bolsas plásticas. Eso es reducir. La segunda R sería reutilizar. Quiere decir que podemos volver a usar eso. Por ejemplo, los garrafones de agua pura salvavidas o de otra marca. Nosotros vamos, lo devolvemos y ellos nos entregan otro. Ahí lo estamos reutilizando porque ellos se encargan de darle la limpieza adecuada y rellenarlo para volverlo a utilizar. O podemos también construir algo nuevo en ese material. La tercera sería reparar. Hay a veces que nosotros decimos, ay, este zapato ya se le está levantando la suela, lo voy a tirar. No. Reparar significa arreglar algo que esté descompuesto. Quiere decir que, por ejemplo, si mis zapatos se están levantando un pedacito de la suela, pues voy con el zapatero, que le eche pegamento o que me los cosa y los sigo utilizando porque todavía sirve. O algún electrodoméstico, también podemos tratar de ver cómo se puede reparar antes de desecharlo y tirarlo. La cuarta R sería reciclar. Esto es muy común en el papel, ¿verdad? Nosotros desechamos el papel o lo llevamos a una fábrica y ellos vuelven a crear otro papel. Incluso hay videos que ustedes pueden ver para hacer su propia hoja de papel con hojas utilizadas. Ustedes las cortan en pedacitos, las echan en agua, las dejan ahí reposar un tiempo. Luego, pues hay un aparato especial que es como una plancha donde ustedes van colocando el papel bien licuado, porque lo pueden licuar si está muy grande el pedazo, y lo van aplastando hasta formar la hoja con una mallita. Y luego, pues se pone a secar en un lacito y ahí va a estar su hoja de reciclaje. Pueden ver videos para ustedes probar o intentar hacer uno. Y la quinta R, pues sería rechazar. ¿Qué es rechazar? No comprar productos que no me van a servir o que son innecesarios, ¿verdad? Sino que comprar nada más lo necesario. Por ejemplo, hay personas que ya llevan su bolsa de mercado, un maletín, y cuando le quieren dar una bolsa de plástica dicen, no, no quiero bolsa. O con las pajías que también lo hemos visto, ¿verdad? Que ya no están dando. Y a veces todavía nos preguntan, ¿quiere pajía? Pues decir, no, ¿verdad? O puede ser también buscar otro producto, otra cosa que lo reemplace, para que nosotros ayudemos a nuestro medio ambiente. Y bueno, por último, ¿para qué era la hoja en blanco? Pues para hacer el afiche sobre esto. Y otra cosa que les anota en el calendario es que creo que debemos ayudar en nuestra casa a promocionar el cuidado del medio ambiente. Entonces, ustedes van a hacer un proyecto donde van a tener que poner letreritos en su casa, dependiendo los hábitos que tengan cada uno, para recordar a su familia en ahorrar y cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, si miramos chorros, podemos colocar cartelitos donde diga, recuerda pagar el chorro porque gota, gota, el agua se mata. Cosas así, o apaga la luz y no la estás utilizando. O por ejemplo, si ustedes ven que alguien tira a la calle un papel, pues poner ahí en la ventana o por donde miren que lo tira, un papelito recordando que no ensucien la ciudad. O porque se pueden tapar los desagües, no sé, a creatividad de ustedes. Pero van a promover en su casa eso y recordarles a sus papás hábitos o a sus hermanos para que no desperdiciemos nuestros recursos naturales. Ahora, en estudios sociales, pues no vamos a trabajar en sí la clase. Quiere decir que en esta semana no van a haber niños que vayan a exponer porque es nuestra semana de evaluaciones. Entonces, vamos a realizar en el periodo de sociales un repaso de ciencias naturales y uno de ciencias sociales. Por lo tanto, también deben de tener su cuaderno y su libro de ciencias naturales con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar algunos repasos de cajuto, pero el pin se los voy a dar el día de la clase de Zoom. Ahí mismo. Por lo tanto, tienen que asistir. No se los voy a dar por acá. Entonces, necesito que asistan a la clase. ¿De acuerdo? Y pues vamos a realizar también alguna resolución de dudas que tengan. Por eso necesito que antes de la clase de sociales, ustedes anoten todas las dudas que tengan de los temas que hemos visto de las dos materias y así poderlas resolver para que les vaya muy bien en su examen. Bueno chicos, entonces, los vean esta semana número 7 y estudien mucho para sus pruebas. Cuídense. Saludos.